Globio, te enteraste que a papitas le robaron su cel, pero arancó Chupi hasta las últimas consecuencias para recaudar fondos para su... ¡Habla bien! A ver, la voy a llamar. Que dijo que estaba Godi, por cierto, Chepina es mujer X de ley. ...comiendo enviarle un mensaje o intentar más tarde. Uy, se ha votado, ¿no? ¡Contéstate! Chupiutro, ¿cuántos miles de soles te costó? Ah, no, pero si le robó el cel... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, espera, ¿estás ocupada? No, no, estoy comiendo, papitas, ¿qué pasó? ¿Estás qué? No, 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 digo, mentira, mentira, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Caníbal! ¡Caníbal! Papitas, te estoy llamando el celular, no me contestas. Es que me robaron ayer. ¡No te burles! ¿Qué te pasa? Pero espérate, ¿cómo, papitas? ¿Te robaron? Es que sí, me robaron ayer, no... Pero estaba bugueado mi WhatsApp web. No sé, fue un choro, así que me dormieron sin que me dieran cuenta. Como que en mi cosita donde tenía mi celular... ¿Tú qué? Como que me lo alzaron. Tenía como una estuche donde tengo mi celular. Ok. Y como que me lo sacaron así despacito. Y yo sentía como que algo se elevaba a mi espalda, pero no... Dije, no, qué raro, voy a tirar una patada y una señora atrás, no sé, no, me da... Y cuando llegué a un momento me fijé... ¡Mi celular! ¡Ay, no, fue horrible! Es que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú te lo ponías atrás y te dije, ¿qué hace tu celular ahí? Sí, sí, así es lo mismo. Ya, Pe, ya, Pe. O sea, es que... No, ustedes no saben, Pe. Ya, gente, les voy a explicar. Es que ella agarra y se pone el cel así, Pe. Aunque es muy chiquito, Pe. O sea, se pone el cel en su poto. O sea, la mitad del cel está abajo y la mitad está afuera. Así está. Y así camina. Ese día ni me le dije. Por favor, papitas, guarde el celular bien. Ya, Pe, no jodas ya. Así me dijiste. ¡Ahora, Pe! ¡No, mentira! ¡Ahí está, Pe, ahí está! ¡Ahí está, Pe! ¡Ahí está, Pe! ¡Ahí está, yo te decía! Yo como hermano mayor te decía, Pe, te llegaba al pincho, Pe, ¿ah? Sí, ahí aprendí. Te voy a decir la mamá. Así son. Papitas, yo tengo tres celulares. ¿Quieres que te mande uno? Sí, 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 mande uno. Sigue queriendo, mamá, Pe. ¡Estás un bebé! ¡Mira, Pe, es así! Pero sí, Pe, tengo un cel. No sé si estás mirando el stream. Este, pero solo recibe llamadas. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Ahí está. Este es para prender el celular. No, para prender el celular, para apagar el celular. Tiene colorcito, está bien. Ah, su madre. ¿Cómo llamo? Claro, Pe. ¿Cómo? No, solo recibe llamadas. No puedes llamar. Ah, no, pero no puedo llamar. Claro. Hoy día no, Pe, pero ¿puede ser una call-out después? Ah, ya, normal. Tú me avisas nomás. Ya, pero necesitamos celulares. Mira, pues ya, yo tengo un viejito nomás. Con ese armelo. Ya, cabona. Un viejito celular. Ya, cabona. Ya, cabona. Un celular viejito. Un celular viejito, me refería. Me olvidé, me olvidé. No, no, un celular. Así es, Pe. Así es, Pe. Un celular viejito. Ya, pero tú solo querías saber si estaba bien, Pe, porque a veces pasa, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me quisieron asaltar, ¿no? Y me dijeron, este, tu celular o tu foto. Pucha madre. Y yo, tengo dos celulares. También tengo un amigo, este, que tenía una flaquita. ¿Ya? La flaquita no le daba besos, nada, Pe, ya. Nada de nada. Han estado una semana y él le regaló un iPhone. Claro. Y después, ya le terminó, pero ella se llevó el iPhone. ¿Y qué pasó? No, pues se fue, Pe, nomás. Se fue la flaca, tú, Pe, él también. Él perdió su iPhone, Pe. Ay, pero ¿y eso qué me ayuda? ¿Qué le voy a robar o algo? No, Pe, o sea, te va a ganar un iPhone, Pe. ¿No? Te hechizo un saludo. ¡Ay, amor!